El concejal de Barranca Bermeja por el partido Cambio Radical, Henry Correa, denuncia que fue víctima de robo este 19 de diciembre sobre las 6 y 40 de la tarde en su vivienda ubicada en la Comunados de la ciudad, cuando dos delincuentes ingresaron violentando la seguridad de la misma y hurtaron algunas de sus pertenencias. Desafortunadamente dos delincuentes ingresan a mi hogar por la terraza de la casa, violan la seguridad de la puerta ventana con algún objeto contundente porque dañan la seguridad de la misma, ingresa acostado evitando los sensores de seguridad de la casa, las cámaras lo muestran desde que ingresan hasta que salen también y en la dirección que salen, pues ese material en manos de la SIGIN y de la policía. El hecho quedó registrado en fotos y videos de cámara de seguridad en donde se logra observar a dos hombres de camisetas negras, jeans y tenis rodeando la vivienda. Posteriormente se ve ya a los hombres en las fotos tratando de evadir las cámaras dentro de la misma para no ser identificados, sin embargo se logra ver cuando se arrastran por el piso para lograr su cometido. El concejal Henry Correa asegura que ya instauró la denuncia ante las autoridades competentes para que den con el paradero de estos hombres. Y yo espero que se den los pronto resultados positivos de las capturas de estos individuos que además su apariencia es como de personas de bien, pero por supuesto son ladrones profesionales, está la dirección en la que se van entre la calle 60 hacia el Parnaso, hay muchas cámaras de seguridad en el sector y esperemos que la policía tenga un reporte en las últimas horas de la captura o de poder encontrar a estos ladrones que tienen azotado al sector. Se espera que con las cámaras de seguridad que están en el sector se logre dar de manera rápida con el paradero de estos sujetos que han perturbado la tranquilidad de los habitantes de este sector. Gracias por ver el video.